Buenas tardes, ¿cómo están queridas amigas? Vamos a hacer una confitada de naranjas. Ponemos nuestra cacerola al fuego, vamos a poner una tacita de jugo de naranja y vamos a poner una tacita de azúcar granulada. Vamos a hacerle tomar punto. Ténganlo en cuenta que estamos confitando una naranja. No estamos nosotros, porque muchas personas van a ver, esta confitada es más que todo para el uso de repostería. Si nosotros queremos confitar para hacer las frutas abrillantadas de Navidad o fruta abrillantada, ese es otro proceso completamente diferente. Este proceso es abrillantar, confitar simplemente para un uso repostero y del rato. Vamos a hacer que tome punto. Mientras tanto nosotros, pueden ver aquí, pueden ver nuestras naranjas, las hemos lavado, muy bien lavadas. Luego las hemos pasado por una agua hervida para que bote todo su amargo y luego recién las hemos cortado en rodajas. Ya entonces, vean ustedes, las hemos lavado, las hemos pasado por agua hervida para que bote todo su amargo y las hemos cortado en rodajas delgadas. Acá tenemos nosotros nuestro almíbar, que está nuestra naranjita, el jugo de naranja, una taza de jugo de naranja, son dos naranjas. Aquí tenemos una taza de jugo de naranja, una taza de azúcar y simplemente le hacemos tomar el punto. Tomamos el punto y no se olvidan de su naranja. Por favor, tienen que pasarlas con agua hervida una vez que estén lavadas. Las lavamos muy bien y las pasamos por agua hervida para que elimine el ácido. Ahora, si nosotros queremos hacer fruta brillantada, eso les digo, es completamente diferente el proceso. Cuidado, vayan a confundirlo y echan a perder sus galletas, que se yo, especiales. Ese es otro proceso. Este es el de confitar, que es un proceso rápido, que nos sirve para decorar y para hacer muchos postres, pais, bueno, ahora vamos a utilizar para hacer unos bolobanes y, bueno, pues para muchas, muchas cosas. Una vez que empieza a tomar punto nuestro caramelito aquí de naranja, tiene que tomar nuestro almíbar. Nuestro almíbar tiene que ir tomando punto. Nosotros le esperamos que tome su punto adecuado y una vez que empiece a hervir fuerte. Nosotros queremos un punto ligero, no queremos nosotros un punto muy grueso. Pueden fijarse, por favor, cómo va a ir viendo. La evolución es fuerte. Este momento que la evolución es fuerte, nosotros ponemos nuestras naranjas. Ponemos nuestras naranjas. Cuidado. Siempre que trabajemos nosotros con caramelos, vamos a tener cuidado de que podemos sufrir quemaduras fuertes. Las ponemos al fuego y esperamos que largue otra vez el hervor fuerte. Tiene que haber tomado su punto. Ustedes han visto cómo nuestro almíbar estaba en un punto intermedio. Entonces, una vez que esté ese punto, recién echamos nuestras naranjas, las dejamos, las separamos constantemente para que todas ellas se absorban de los azúcares y se nos confiten de una forma muy agradable. Van a tener cuidado de sacarle las pepas porque las pepas tienden a hacernos un producto final y a un poco amargo. Entonces, tenemos nosotros, así vamos a conseguir nuestras naranjas, naranjas confitadas por una parte y nos va a quedar abajo una jalea. Todo ese nuestro caramelo se lo vamos a convertir en una deliciosa jalea de naranja que también nos va a servir para muchos postres. Entonces, pueden ir viendo cómo va empezando a hervir. En este momento que va hirviendo, se va caramelizando nuestra naranja. Este proceso lo podemos hacer con varias frutas. Con pera nos queda muy bien, con higo. Miren, una vez que ya esté en este punto de ebolición, pueden ver, queridas amigas, ya está nuestra fruta confitar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos sacando nuestras frutitas y una vez que sequen, ya van a estar completamente caramelizadas. Es un producto muy fácil de hacer, un proyecto muy bonito que lo podemos realizar tranquilamente una tarde que tengamos nosotros tiempo. Es algo muy bonito y divertido.